Hace pocos días se volvió viral el discurso de Madonna, quien también se sumó a la marcha de las mujeres en Washington, una protesta masiva convocada en contra del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, el 21 de enero del 2017. En esta protesta alzaron su voz también frente al público Scarlett Johansson, Jane Fonda y Julian Moore, entre otras artistas de Hollywood. Shakira eligió a su estilista favorito y lo mostró en Instagram. El afortunado estilista es nada más y nada menos que Gerard Piquet. El video recibió casi 2 millones y medio de visitas. Y cambiando totalmente el tema con las redes sociales, ¿usted sabe cuánto cobran los famosos por un tuit? Cristiano Ronaldo es el famoso mejor pagado por publicar marcas en las redes sociales. Son, total escuche bien, 260.000 euros por cada tuit. De hecho también es el deportista con más seguidores en Twitter. En este ranking le siguen el mejor jugador de la NBA, LeBron James, con 123.763 euros y completaría el podio otro futbolista. El brasileño del FC Barcelona Neymar, que percibiría alrededor de 100.000 euros por tuit y que cuenta con 26.000.8 millones de seguidores. ¿Qué tal esas cifras?